Muy buenas noches, amigos televidentes. Bienvenidos al programa Rompecabezas. Esta noche tenemos como invitado especial a un querido amigo. En realidad, lo conocí cuando era mi profesor de Derecho Internacional Público, pero hemos desarrollado una hermosa y leal amistad. Y me refiero al doctor Adolfo Salgueiro, quien desde Miami se ha tenido la cortesía y la amabilidad de aceptar esta entrevista el día de hoy. Bueno, buenas noches, Adolfo, si me lo permites. Buenas noches, Luis Alejandro. No digas la fecha cuando fuiste alumno porque se nos cae la cédula a los dos. Prometido. Adolfo, las elecciones en los Estados Unidos. Apartemos todo lo que sea aquello floreado de maniobras inadecuadas y vamos a tratar de enfocarnos un poquito en el sistema o los sistemas electorales. Ya desde 1944, la corporación RAND, y luego en el 48, y luego en el 59, y creo que aún más reciente, han sacado continuos estudios por matemáticos, logicistas, teóricos del juego. Y han llegado a la conclusión de lo que se llama el teorema de la imposibilidad. Es imposible tener un sistema electoral que acomode la voluntad del mayor número de votantes posible. El sistema norteamericano es un sistema tan especial, tan válido como cualquier otro sistema. Una de las cosas que manifestó categóricamente a William Poundstone en su libro El Juego del Voto era que la única tipo de votación que se acerca a lo más perfecto es cuando solamente tienes dos opciones. Y en los Estados Unidos, esas dos opciones no son unas opciones obligatorias, sino que, dadas las circunstancias de cómo se llevan a cabo los financiamientos de las campañas, pues solamente nos encontramos con dos partidos, tal vez algún independiente, pero hay una barrera, un obstáculo natural para que sean más de dos. Lo cual es un beneficio para el gobierno, para el Estado norteamericano. Te dejo la palabra, Adolfo. Bueno, para ambientar la cosa, yo voy a tratar en lo posible de ser explicativo y didáctico para nuestros televidentes y no tomar parte en el partido de las divisiones, los enfrentamientos que como consecuencia de la elección de los Estados Unidos existen entre los propios norteamericanos, entre los venezolanos que están residenciados en los Estados Unidos y en los propios venezolanos que están residenciados en Venezuela. En la medida en que me pueda salir de esa carga, vamos a tratar de hacer una pequeña explicación. En primer lugar, al revés de Venezuela, donde la elección y todo lo que tiene que ver con el proceso que lleva a ella durante ella y después de ella está llevado, uno, por un organismo nacional que está indicado en la Constitución, que es el Consejo Nacional Electoral. En los Estados Unidos no existe un organismo federal, o sea, de todos los estados, que cumpla esa función. La función electoral, las condiciones para poder votar, etcétera, son de la atribución de cada uno de los estados. De manera que en los Estados Unidos hay 51, porque el Distrito de Columbia, o sea, donde está Washington, funciona como un estado para eso, hay 51 jurisdicciones en materia de leyes electorales. El único requisito que es federal, o sea, nacional, para participar en una elección es el de ser ciudadano norteamericano. Porque inclusive para participar como ciudadano de un estado o del otro, varían las reglas y los términos y plazos que se requieren para la residencia. Eso como primera medida, lo cual dificulta mucho la cuestión y en una situación más o menos caótica como la que se vive actualmente, contribuye a que el caos sea mayor. En segundo lugar, el sistema electoral en cuanto a cómo se elige el presidente de la república es un sistema de segundo grado. Que es obsoleto, que es feo, que es malo, que el que tiene más votos no siempre es el que gana. Lo que tú quieras. Pero esas son las reglas del juego. Y esas reglas del juego están establecidas en la Constitución, en una de las amendments, o sea, de las adiciones, de las modificaciones a la Constitución. De manera que en Venezuela, por ejemplo, se tiende mucho a decir, ah, ese sistema, mire, gana uno, que sale y tal. Y el gobierno del señor... El gobierno que hemos vivido últimamente hemos tenido algunos presidentes que no fueron los que tuvieron la mayor cantidad de votos. En el año... El señor George Bush, hijo, tuvo apenas 527 votos más en Florida que le dieron el estado de Florida, que nombra a sus electores. En el año 2016, la señora Hillary Clinton tuvo 3 millones más de votos que Trump y no pudo ser presidenta. En este momento, el señor Biden tiene 4 millones más de votos que el señor Trump y, sin embargo, el señor Trump está peleando otro parámetro que es el de los electores. Vale decir, pues, que cada estado nombra un número de electores. Esos electores están relacionados con la cantidad de habitantes que tiene cada estado. Vale decir que los estados que tienen más electores, que más habitantes, tienen más electores. Ahora, eso sí, dígame. Discúlpame, Adolfo, pero el tiempo es implacable. Tenemos que hacer un corte, ir a máster y regresamos con este tema en el próximo segmento. ¡Gracias!